¿Cuántas veces te hemos dicho, David, que para cuando el anillo? ¿Cuántas veces nos has dicho, Pau, que David no me lo pide? ¿Cuántos años han pasado desde que compartís vuestros días Cupidre con Cupidre en el Garbi? ¿Cuántas veces nos has dicho, Pau, que David no me lo pide? ¿Cuántas veces nos has dicho, Pau? ¿Cuántas veces nos has dicho, Pau? ¿Cuántas veces nos has dicho, Pau? ¿Cuántas veces nos has dicho, Pau, que David, por querer tantísimo a mi hermana y no solo eso, por quererla también? Es un día para mirar el futuro con ilusión. Os esperan infinidad de nuevas vivencias. Ahora sois las personas más importantes el uno para el otro. Estamos todos aquí para celebrarlo a vuestro lado hoy y el resto de nuestras vidas. Yo creo que es importante que no mires al suelo y que andéis súper despacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!